La bodega municipal de Agüímez y la quesería Era del Cardón consolidan un acuerdo durante el mes de mayo con motivo del Día de la Madre. Un lote especial denominado pastoreo, compuesto por un queso semicurado Era del Cardón, aceite de oliva virgen extra, caserío de temizas y una botella de vino blanco seco Señorío de Agüímez, acompañados de una tarjeta de felicitación a un precio de 25 euros. Tres de los productos locales del municipio con numerosos premios a nivel regional, nacional e internacional. Esta promoción, para la que es imprescindible realizar reserva previa, durará hasta el 31 de mayo. Se harán repartos a domicilio y su distribución estará a cargo de la quesería Era del Cardón. Para más información, las personas interesadas pueden llamar a la Agencia de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez, teléfono 928-78-9980, extensiones 221, 222 y 223. Gracias. Gracias.